Estamos con Ezequiel Videla. Primero agradecerte porque pones la cara cuando ganan y ahora cuando te tocó perder. ¿Por qué pierden este partido, Ezequiel? Me parece que tuvimos un accidente por lo de Landa. Lo dejó mano a mano a Jari, la verdad que son jugadores que no perdonan. Pero me parece que en línea general el primer tiempo era para un 0-0. Me parece que fue la única situación de gol clara por parte de los dos. Partido muy cerrado, pero bueno, entendíamos en la semana de que si le dejabas un regalito al estudiante es un rival que te hace el gol y pasó eso. ¿Y cómo siguen ahora? ¿Por qué esta gente nos va a seguir bancando? Sí, la gente la verdad que palabras, yo pienso que totalmente de agradecimiento porque de un principio entendieron que íbamos a dejar todo, tratamos de hacerlo y bueno, cada vez estamos más apretados con el tema del promedio, la verdad que es un momento muy duro para nosotros. Así que bueno, a seguir metiéndole, quedan dos semanas y son las finales. Van a ver el partido de hoy de San Lorenzo Atlético de Rafaela porque si pierde la crema bajan y ustedes suben. Sí, me parece que tenemos que vernos nosotros mismos, los errores que cometemos nosotros no podemos cometerlos. Y después bueno, Dios va a saber si nos dará una mano o no. Como siempre, muchísimas gracias Videla. Gracias a ustedes por el contacto, un saludo.